Domingo de Pascua En el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, Jesús proclama el discurso del Buen Pastor, con la hermosa imagen del Buen Pastor, llevando a sus ovejas a pastar, Jesús se presenta como el Buen Pastor, el verdadero Pastor anunciado por los profetas que condenaban a los falsos profetas que extraviaban al pueblo judío. Jesús da su vida por sus ovejas a las que ama. La figura del Buen Pastor es una figura entrañable, muy querida para los primeros cristianos, pero también despuerta de las ovejas, toda su obra hasta el don de sí mismo es una respuesta libre a la llamada del Padre. Contemplemos a Jesús como Buen Pastor y pidamos seguirle con todas nuestras fuerzas. Amén. Amén.